Presentamos a Jorge Díaz, una de las figuras que tuvo Belgrano Junior. Bueno Jorge, en primera instancia, felicitarte por tu gol. Y preguntarte, ¿cuál es tu posición natural? Mi posición es jugar lateral por izquierda de tres. Hago muy bien las cosas a la hora de marcar y a la hora de proyectarme. Para salir jugando para arriba, llego, tiro centro. Y ahora estoy jugando volante por izquierda por una situación que bajan jugadores. Pero cómodo, cómodo ahí y feliz por el gol que se me dio hoy día. Bueno, te decías, lo acompañaste a Constantino y lograste convertir. Sí, gracias a Dios se me abrió el arco y pude convertir en la semana también en entrenamiento. Metí dos goles y llegó la hora esta que tenía que convertir acá también. ¿Y cómo es el análisis que haces? ¿Cuál es el balance que haces de este torneo inicial? Y el torneo arrancamos muy bien, sumándolo a tres puntos. Después nos caímos. Pero de esta vamos a salir todos juntos. Tenemos un gran grupo. Y le vamos a meter todo para adelante, para salir y esperar la ronda que sigue de la mejor manera. Y sacar ya esta mala racha que venimos perdiendo. Perfecto, Jorge. Lo mejor para lo que viene ahora que es el torneo clasificatorio. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.